...de la patria se abre la sesión. ¿La cuenta, señor secretario? Presidente, muy breve, se han recibido numerosos correos electrónicos de movimientos y comités de vivienda agradeciendo la disposición de la comisión para abocarse a la discusión del proyecto que modifica diversos cuerpos normativos en materia de integración social y urbana. Eso solamente, presidente. Gracias. ¿Sobre la cuenta alguna opinión? Yo mandé a la Secretaría también video de lo que ustedes fueron a decir afuera el otro día, pero no quiero hacer mayor cuestión. Mira, estando... ¿A qué se refiere usted con eso? Su discurso sobre todo, señor Sandoval. Pero no entiendo su posición. No, no, simplemente estoy dejando contancia. ¿Pero qué le puede haber molestado para tener esa actitud? Me molestó la forma en que actuó, me molestó muchísimo. Pero está bien, hacía la vía. No hacía la vía, hacía la democracia, nomás, presidente. Sí, puede ser entender, hay distintas maneras de entender la forma de trabajar en equipo. Bien, yo quiero informar a la comisión que estoy enviando una carta. Quisiera que fuera de la comisión al señor Contralor, don Jorge Bermuda Soto, y quiero leerla. Estimado Contralor, junto con saludarle, pasa a exponer a usted una preocupación que hemos recogido y analizado como Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado. En los últimos meses, con la pandemia y la crisis económica posterior, se ha puesto en evidencia la existencia de un significativo déficit habitacional en nuestro país. Las estimaciones de diversas entidades públicas y privadas apuntan a que en los segmentos más vulnerables de la población, este bordería a los 500.000 viviendas, lo que impone un severo desafío. Ello ha llevado a esta comisión del Senado a evaluar las políticas públicas orientadas a superar la marginalidad habitacional del país, junto con tramitar, con la seriedad necesaria, diversas iniciativas legales que pudieran aportar a avanzar en soluciones para esta problemática. En dicho análisis, hemos advertido que una de las principales dificultades existentes para agilizar la implementación de proyectos habitacional radica en la disponibilidad de suelos derivada tanto de la escasez de éste en el ámbito urbano como de las restricciones normativas existentes en los instrumentos de planificación territorial. Una de las herramientas previstas por la ley para superar este último asunto es la posibilidad de modificar los planes reguladores a través de un mecanismo excepcional destinado a proyectos de los servicios regionales o metropolitanos viviendas y urbanismo, el que se encuentra regulado en el artículo 50 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en el artículo 6.1.12 de la ordenanza. Este último precepto indica que se entenderá por proyectos de los servicios regionales y metropolitanos viviendas y urbanización, aquellos que estén dirigidos a resolver los problemas de la marginalidad habitacional a través de los programas habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que corresponde implementar a dichos servicios. Pues bien, lamentablemente esta fórmula que permitiría agilizar los proyectos habitacionales dirigidos a los sectores más carenciados, se ve dificultado por el oficio número 269 del 23 de abril del 2013 de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo que ha instruido que para gestionar un cambio en el plan regulador de acuerdo al citado artículo 50, se requiere que el terreno sea apropiado del Servio. Dicha interpretación ha sido ratificada por la Contraloría General de la República, primero esto en el 23 de abril del 2013 donde se puso todos los obstáculos para el artículo 50. Después del 2015, dicha interpretación ha sido ratificada por la Contraloría General de la República en el dictamen 52.351 del 2015, lo que implica restringir la aplicación de una norma de carácter legal mediante la incorporación de un requisito. La titularidad en el dominio de los inmuebles no prevista en la ley. Como se advirtió previamente, la disponibilidad de suelo urbano ha sido un impedimento para el desarrollo de proyectos habitacionales, especialmente en las regiones metropolitanas del Bío Bío y del Paraíso, que en su conjunto concentran alrededor de un 75% del déficit habitacional del país. Ante ello, solicitamos a usted reconsiderar el criterio, señor Contralor, el criterio aplicado en dicho dictamen para permitir modificaciones en los siguientes sentidos. Primero, precisar que una correcta interpretación de los artículos 50 de la Ley General de Urbanismo y de la Ordenanza, amerita que el proyecto habitacional respectivo sea impulsado o ejecutado por los servicios regionales, sea que los terrenos respectivos sean de propiedad de estos o de otros servicios públicos, tales como Ministerio, Fuerza Armada y de Orden de Seguridad, gobiernos regionales o municipalidades, e incluso cuando éstos cuenten en su favor con títulos jurídicos que importen la transferencia actual o futura de la propiedad, tales como sesiones o promesas de compra-venta. Dos, puntualizar que en caso de la aplicación del artículo 50 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, tratando de ser un mecanismo excepcional y simplificado de alteración de las normas urbanísticas con fines de evidente interés público, la exigencia de fundamentación y procedimientos no pueden ser los mismos que para la elaboración o modificación del plan regulador, bastando en cambio con un diagnóstico sobre las normas urbanísticas aplicables y sobre la vialidad existente y proyectada en el sector, tomando como antecedente la memoria explicativa, estudios, informes, normas y planos que conforman al respectivo plan regulador, pero sin requerir la reedición o reiteración de esto. Tres, disponer las medidas que estime conveniente con el objeto de simplificar al máximo los procedimientos administrativos vinculados a este procedimiento, de tal forma que éste cumpla efectivamente el propósito previsto en la Ley General de Urbanismo y Construcciones de contribuir a la ejecución expedita de respuestas habitacionales para los sectores más vulnerables de la población. Sin otro particular, se despide el presidente de la Comisión de Vivienda. Bueno, yo quería informar a la Comisión y si hubiera acuerdo que fuera una solicitud conjunta o de la Comisión misma, para efectos de que la Contraloría reelaborara. Esto fue producto de un trabajo de una Comisión en la Contraloría, en la cual yo he estado reunido con ellos, este es un procedimiento mucho más rápido que el que está previsto en la ley, entonces por eso yo sugeriría que lo presentáramos. Por eso lo he leído y por eso lo he sometido a consideración de la Comisión. No sé si hay alguna opinión al respecto. Si ayuda la causa de acelerar los procesos y atender las necesidades y las demandas, yo no tengo ningún problema en plantear la disposición también. Presidente, la verdad que yo tengo una opinión, después de estar casi dos años acá en esta Comisión, yo creo que hay muchas normativas de esta política pública que a mí no me gusta, me gustaría que el tema fuese más ágil. Sabemos que hay un tremendo déficit de vivienda, 600.000 viviendas por lo menos en el país, pero yo creo que aquí estamos atrasados con todo lo que es la legislación de vivienda, pero aún así yo siento que lo que deberíamos haber hecho para andar más rápido es un cambio, un cambio de la normativa, de la ley propia. Si uno quiere resultados diferentes hay que hacer las cosas de manera diferente. Yo creo que esta ley no es tan ágil, independiente que hoy día el controlador puede simplificarla. Pero yo sería partidario, y ahí el ministerio tiene mucho que decir, y se lo planteé en alguna oportunidad al subsecretario, de ir viendo cómo somos capaces de cambiar nosotros nuestra ley de vivienda, para ser más ágil. Yo creo que aquí el tema de adquirir los terrenos, todos estos terrenos que son hoy día de diferentes instituciones públicas, ¿por qué tienen que demorar tanto en ser terrenos traspasados a viviendas si tienen la opción de ser terrenos que se puede construir viviendas? ¿Por qué un privado que tiene los recursos no puede ser capaz de comprar una manzana cerca de una plaza de una ciudad y construir departamentos para entregarlos de manera más rápida? Entonces, creo que hay mucho por hacer, pero para mí el cambio de la ley y de la normativa es fundamental. Yo creo que estamos muy atrasados en esta normativa. Pero si hay que firmar, no tengo un problema también de adherir a su carta, presidente. Bueno, muchas gracias. Respecto a los otros dos senadores, podríamos consultarle, de tal manera que esto fuera de la comisión y no solo de la presidencia de la comisión. No, presidente, ¿ya habría acuerdo para que sea un oficio de la comisión? Ah, o sea, hay acuerdo porque... Pero dejarlo abierto para que... Por supuesto, sí, sí, le preguntamos. Muy bien, muchas gracias. Toma, se lo dejo para que... Respecto a las reflexiones del senador Castro, quiero decirle que es la única comisión, es la única área del Estado que no pasa todo por ley y que tiene facultad del ministerio y facultad de legislar, es la única. Y tal como usted señala, tenemos un descontrol de las ciudades porque se desbordaron hacia zonas rurales, como lo hemos discutido acá, está desbordado. Y está trazada la legislación, y no solo la legislación, sino que las normas. Y en el caso de viviendas, se nos acumuló un déficit parecido al del año 90, dado el momento, y la verdad que también tenemos un problema serio. Muchas cosas son de programa, son de gestión de gobierno, y otras cosas son de darle las responsabilidades correspondientes a los municipios, en fin, de centralizar también en esta materia a los gobiernos regionales. Desgraciadamente, ahora estamos terminando un ciclo, nosotros tenemos que ver el tema de la ley de loteos irregulares, aunque claramente tenemos que ver qué hacemos que todas las ciudades del país están desbordadas a las zonas rurales con viviendas, ¿no es cierto? Y tenemos que ver cómo incorporamos al menos un concepto que estamos trabajando, ¿no es cierto?, de extensión urbana, que le dé alguna facultad a la autoridad, y no sigamos con todo esto con la irregularidad que tiene. El control de la ley de venta, perdón, de la ley de parcelas de agrado, que es una barbaridad la manera que se está aplicando, y por lo menos darle facultad a un municipio para controlar que se está aplicando la ley ahí, porque alguna dice que son rurales y no son rurales, ¿no es cierto?, y a su vez detener, y todo lo que es la cesión de derechos que tiene a todas las ciudades del país de Boca. Ese es un problema, y el otro problema es cómo realmente generamos más soluciones habitacionales de lo que está. Aquí hubo periodos en que se construyeron 100.000 viviendas al año, hubo periodos en otros. Hoy día estamos, yo quiero repetir las cifras y decírselo al ministro que está acá presente. En este año, en la región metropolitana, las soluciones, la entrega de viviendas fueron 5.000 viviendas en todo el año, 5.000 en todo el año para el sector de menores de ingreso. En segundo lugar, ¿cuántos subsidios se han entregado este año? 4.000 pensando en 2 o 3 años más para que haya viviendas, 4.000 en una ciudad que tiene 300.000 problemas. Por eso está la protesta y se buscan soluciones por distintos lados. La quinta protesta, ¿no es cierto?, por eso se buscan por distintos lados, porque esto está sobrepasado. Esa es la realidad. Entonces, tenemos que enfrentarlo. Lo que hizo la Comisión de Presupuestos fue forzar las cosas para duplicar la cantidad de cupos, y por otro lado, algunas medidas simplificadoras, algunas que vienen repetidas en esta ley, pero ya están en la Ley de Presupuestos, algunas de hace tiempo. La discusión de algunos proyectos partió con el Ministro Moncler. O sea, con el Ministro Moncler se planteó exactamente su pregunta, y la solución era por darle una facultad excepcional al Ministro mucho más acotada. Al final terminamos con una serie de situaciones que fueron más allá de lo razonable y han generado muchos años de debate. Entonces, yo comparto con usted que ahí esa situación, se presentaron dos veces modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcción, a este Congreso dos veces, y las dos veces fueron, no hubo acuerdo, las dos veces se impidió. Entonces, yo estoy de acuerdo que estamos viviendo una crisis en esta área, claramente, estamos viviendo una crisis, y yo comparto lo que usted señala, tenemos que ayudar. ¿Cuántas viviendas se construyen, se han construido en este último año en el país? Yo no lo sé en todo el país, porque aquí hay distintas cifras, porque una cosa es las viviendas entregadas a la familia, otra cosa son los subsidios entregados, y otra cosa son las viviendas en construcción, además. Solo le puedo decir que, en este momento, gente que tiene subsidios en sus manos y no tiene solución, son 51.671, como fue el informe que entregó el Ministerio a la Comisión de Presupuestos. 51.000, además, subsidios entregados, periodos previos. Porque ahora se está saliendo, recién ahora, estos días, acaba de salir la resolución para efectos de hacer viviendas individuales, los subsidios individuales, a lo largo de todo el país, incluyendo la metropolitana. En la metropolitana se supone que van a ser 7.000 los que se van a adjudicar. ¿Qué pasa con esas personas que reciben el subsidio, pero no tienen que comprar? Y ahora, con la situación de la tasa de interés y los créditos, es más difícil todavía. Entonces, hay mucha gente que tiene el subsidio, pero no tiene cómo acceder a la vivienda, porque la vivienda está en un nivel superior al del subsidio. O sea, estamos viviendo una crisis de vivienda y crisis de ciudad, si eso seamos muy claros. Y esto, yo espero que no reviente. Nosotros hemos sido muy leales con el señor ministro y el subsecretario para tratar de ayudar a encontrar una solución. Creemos que no hemos sido correspondidos en los términos que nosotros tratamos de hacer y hoy día queremos ir lo más preciso a los temas correspondientes. Y antes de seguir, hoy día en la tarde tenemos comisión mixta para ver con propiedad inmobiliaria. Hasta el momento no han llegado las indicaciones, a pesar de que había un acuerdo de que eso era prioridad para esta comisión. Teníamos que sacarlo rápido. Y se discutió y todo. Yo espero que de aquí a la tarde llegue, o si no están ahí, para mañana a mediodía, porque convocaría una sesión de la comisión mixta, que ya se había hablado con bastantes diputados para poder asegurar su presencia en la mixta para poder sacar ese proyecto adelante. Nos retrasamos porque los dos temas principales no fueron resueltos, que fue el de los seguros y el rol de la... Ahora, después de mucho, que es una cosa intermedia. Bueno, más vale eso que nada, pero por eso nos atrasamos en ese proyecto, proyecto que viene desde el gobierno pasado. O sea, no es solo de ahora. Bueno, yo lo que teníamos en primer lugar de la tabla, ¿qué teníamos, señor secretario? ¿Está viendo la palabra el ministro? No lo he visto, el ministro no sabía. Ministro, le ofrezco la palabra. Buenos días por estar acá. Buenos días, senador Soria. ¿Cómo está usted? Gracias, presidente. Muy buenos días. Si está ahí la mano, le ha gustado el señal y el estado. Pidiendo la palabra, gracias ahí por entregarnos la palabra. Aquí junto al subsecretario y junto a Gonzalo Bacitúa, saludar por supuesto a todos quienes están en la comisión. Y señalar, presidente, en primer lugar, que nosotros estamos de acuerdo con el oficio que se está enviando. Recoge, usted sabe, algunos párrafos textuales de lo que se está planteando en el proyecto que está en segundo lugar hoy día en la tabla. Y yo, primero que todo, presidente, quiero valorar que tengamos un diagnóstico común. Vamos a tener diferencias, podemos tener aproximaciones distintas en torno a lo que está pasando, pero obviamente que hay un diagnóstico común. Quiero recordar que este año nosotros convocamos lo que originalmente denominamos como un acuerdo por la vivienda y la ciudad. Luego lo modificamos a un diálogo por la vivienda y la ciudad. Y después de dos meses, con sesiones semanales de dos horas, convocando a cerca de 50 actores, representantes de los gremios, del parlamento, dirigentes sociales, los presidentes de los gremios también, logramos un acuerdo en torno a 20 medidas accionables en el corto plazo. Una de ellas es poder apurar y tramitar rápidamente y llevar a ley el proyecto de integración social. Eso es algo que promueve no solamente el MIMBU y no solamente la Comisión de Vivienda, y sé que todos los parlamentarios están sentados en torno a esa mesa, sino que también esta suerte de selección nacional absolutamente transversal políticamente que propone estas 20 medidas accionables en el corto plazo y que los parlamentarios tuvieron la posibilidad de conocer dado que le hicimos llegar esas conclusiones. La verdad es que, presidente, ha sido provechoso poder tener el proyecto de integración social en esta comisión. Hemos tenido la oportunidad de llevarlo a la sala. La última vez que estuvimos en sala y se lleva de vuelta a un segundo informe de la Comisión de Vivienda fue aprobado prácticamente de forma unanime. Y también recordar algunos datos. Llevamos dos años, tres meses con este proyecto en la Comisión de Vivienda. Nosotros valoramos el que haya sido puesto en tabla varias veces para poder discutirlo y analizarlo. Las indicaciones del Ejecutivo llegaron hace más de un año a la Comisión de Vivienda. Entonces, lo bueno, presidente, es que tenemos un diagnóstico común. Estamos totalmente de acuerdo en que se requieren medidas excepcionales. Usted bien sabe, los parlamentarios que están ahí presentes también, de que esto fue contenido en el acuerdo que permitió destrabar la ley de presupuesto y, en el caso de los DS-49, más que duplicar lo que se va a hacer a partir del próximo año, lo que es muy bueno. Y ahí agradecemos su participación. Sin embargo, quisiéramos volver a reiterar que tenemos una urgencia en torno a la aplicación de las normas que están contenidas en este proyecto. Uno de los nudos más importantes para apurar la construcción de viviendas y, en relación a lo que se señalaba recién, mientras sostenemos esta conversación, en Chile hay cerca de 135.000 viviendas construyéndose. Pero uno de los temas más sensibles y los que más traba es el suelo. El ministerio cuenta actualmente con un banco de suelo. Y lo que necesitamos es poder apurar las gestiones que están ligadas al artículo 50. Y eso se puede hacer en función de la aprobación pronta de este proyecto de ley, que además se encuentra con discusión inmediata. Entonces, volver a reiterar, con mucho respeto, presidente, que bien hemos tenido por parte de la Comisión de Vivienda y sus distintos presidentes en los últimos tiempos. El proyecto lleva dos años, tres meses en la Comisión. Ha tenido movimiento. Hay que ser justo y decir eso. Las indicaciones del Ejecutivo fueron presentadas hace más de un año. Y esto, usted mismo lo ha señalado, los demás parlamentarios también, es urgente. Y esta es una medida que tiene acuerdo. Por eso, gustaría, presidente, que después de analizar el primer punto que está hoy día en la tabla, le destináramos tiempo a que el trabajo fuese visto tal como está acordado, que además es en bloque. Si bien hay indicaciones presentadas, estas han sido trabajadas por los equipos técnicos, y es perfectamente posible poder aprobarlas en bloques. No digo en un solo bloque, pero sí en bloques. Y lo que le hemos pedido hace más de un año, poder calendarizar la aprobación del proyecto. En un momento se habló en la sala de cinco sesiones. En la Comisión también hablamos de cinco sesiones. Y yo entiendo que este es un proyecto delicado, que tiene mucho alcance, pero teniendo el diagnóstico común, teniendo un acuerdo con los seres parlamentarios de que esto es urgente, teniendo los dirigentes sociales, expectantes de que esto ocurra, teniendo también presente que nos parece relevante poder enviar el oficio que está preparado a Contraloría y de forma paralela poder aprobar esta iniciativa. Lo que le volvemos a pedir, presidente, es poner el proyecto en votación, llevarlo a la sala del Senado, que pase a tercer trámite y que se transforme en ley lo antes posible, porque es una urgencia para el Ministerio de forma de apurar todos los trámites y así la construcción de las viviendas en Chile. Gracias, presidente. ¿Alguien quiere hacer un comentario, alguna opinión? No, por favor. ¿Quieren dar alguna opinión respecto a lo que ha dicho el ministro? Al margen de lo que ha dicho el ministro, oye, pero me tiene que ver con… Prenda su micrófono, por favor, senador. Buenos días, senador. Buenos días. Yo lo que quiero consultar es el valor de las viviendas en departamentos y en sitios de un piso. Bueno, es un tema muy central ese, porque la verdad es que… Es que eso es lo que el pueblo va a pagar. En estos años se escaparon los precios, se escaparon completamente y tiene mucha importancia su comentario. Senador, ¿no te quería decir algo? Porque usted fue presidente al comienzo del tiempo de estarse ganando el ministro, y por lo tanto hay que precisar las cosas. Sí, presidente, gracias. Bueno, saludar al ministro, su secretario. A mí me tocó una etapa, no de presidente de la comisión, pero sí integrante de la misma, y donde yo planteé algunas críticas al proyecto cuando estaba la idea general de legislar. Y, de hecho, yo fui de las voces críticas a este proyecto cuando se discutió en general. Ahora, yo entendía que una vez aprobada la idea general de legislar en la sala, había ciertas disposiciones, y es lo que manifestó el Ejecutivo también, de hacer cambios sustantivos al proyecto de ley para recoger esas críticas y poder avanzar con una base de mayor acuerdo. Y esa es mi... Claro, yo ahora vengo solo a reemplazar al senador Navarro, que andaba de viaje, y esa es mi duda, en el fondo, de cómo se ha dado la discusión, porque esto fue ya hace varios meses atrás. El mismo gobierno decía que necesitaba tener a disposición este instrumento para implementarlo, porque había familias, y de hecho hay grupos de comités y familias afuera en el Congreso protestando, con legítima razón, de que al tener este instrumento disponible, podía acelerar los procesos de adquisición de viviendas sociales para muchas familias. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde está el nudo, o la voluntad política, para avanzar en cuestiones que se han planteado, que se vienen planteando desde la Cámara de Diputados, que si bien es cierto, se han recogido algunas, pero al parecer todavía no se expresa esa voluntad política del Ejecutivo para poder sacar un proyecto que tenga un apoyo transversal? Esa es mi duda, senador, y por su intermedio al ministro. Gracias, senadora Torre. Sí, no, yo ejercí espacio también de presidencia, y en su oportunidad se realizaron diversas observaciones al conjunto del proyecto en su globalidad. Primero, porque se consideraba que se incorporaban elementos que no tenían mayor significado, cambios de nomenclaturas, de ministerios, que incluso habían generado hasta movimiento dentro de las asociaciones de los funcionarios, innecesariamente. Al margen de esa situación, se ha estado trabajando con el Ejecutivo desde hace bastante tiempo en consensuar. Entiendo que aquí hay un cúmulo de observaciones que se hacen cargo de indicaciones que se ingresaron y que se hacen cargo de las materias que se han tratado. Pero yo le sugiero hoy día, presidente, tratemos el primer punto de la tabla, resolvamos ese tema porque estamos tratando el segundo punto y después vemos una modalidad operatoria cómo seguir con ese proyecto. Gracias, senador. Yo, en primer lugar, en relación a lo que plantea el ministro, quiero decirle que si bien este proyecto lleva más de dos años, tres meses, yo diría con toda tranquilidad tres años porque esto partió con el ministro Monchever y partió con el ministro Monchever buscando una alternativa para los distintos problemas y buscando una agilidad para poder enfrentar proyectos, no normas generales y permanentes. Así partió esta discusión y podrá consultarle al señor ministro Monchever. Finalmente, terminamos con un proyecto que tiene la ambición de modificar la lógica permanente de la ley de urbanismo y construcciones más algo que nosotros hemos insistido de un plan de emergencia. Los temas de emergencia que se discutieron antes de los dos años y tres meses fueron primero el tema de la glosa 11 y 12 que surgió de la comisión de presupuesto y que acá se plantea como uno de los temas de la ley pero esto viene de antes y ya está resuelto para que sepan todos los que están oyendo. Para el año 2022 ya está el 11 y 12 todas las posibilidades de operar en materia de compra de terreno, en materia de regularización técnica, etc. Eso está. Que la ley lo quiera mantener como algo permanente eso genera otras discusiones pero eso ya está. En segundo lugar respecto al tema y quiero decirlo al tiro respecto al tema del artículo 50 yo pediría porque lo hemos estado estudiando con alguna gente que nos hagan un cronograma ¿cuánto demoraría la modalidad que está planteando el proyecto de ley? Porque la verdad que no es nada corto y creemos que mucho más amplio que lo que aquí se está diciendo a los comités como que esto resolvería inmediatamente los problemas creemos que en fin ahí hay un tema bastante más grueso que hay que ver aquí nosotros por eso desde el comienzo planteamos un camino alternativo que es el camino del oficio que es el camino de que modifique su criterio porque antes nos demorábamos hasta un mes nos demorábamos en un artículo 50 a veces dos meses o tres meses y de repente a partir del 2013 esto se lentificó producto de una decisión en ese entonces del Ministerio de la Vivienda Bueno respecto al proyecto yo solamente le quiero aclarar una cosa Ministro nosotros éramos muy contrarios al proyecto que aprobó la Cámara de Diputados tratamos de aquí buscar un camino para resolver los problemas el senador La Torre fue muy cuestionado en su sector por haber dado la pasápara un informe de debate en general en la sala en la sala había un ánimo de rechazarlo entero nosotros dijimos no tratemos de tomarlo para mejorarlo para transformarlo en un instrumento que sirva dado que ya pasó el trámite de la Cámara y la verdad que esto nos ha resultado creíamos que íbamos a lograr avanzar elaboramos indicaciones fuimos a reuniones al Ministerio tratamos de buscar soluciones y creemos de que esto no fue tratado no fue entendido el criterio con el cual nosotros operamos por ponerlo de esa manera no fue entendido y han habido un conjunto de cosas que a mi juicio no son propias de una manera de trabajar bueno yo estoy de acuerdo que ahora tratemos de avanzar veamos el proyecto que tenemos en primer lugar y iniciamos el segundo el señor Gassitúa le ha informado a la comisión de que no tiene indicaciones sino que simplemente tiene que quiere hacer una presentación general a partir de lo cual empezar después a ver las indicaciones entonces sobre el primer punto señor secretario vamos a señores la torre y Soria hay un oficio que se leyó acá una carta al señor Contralor pidiéndole que revisara dos cosas primero la resolución de ellos del 2015 en que consolidó lo que el ejecutivo había planteado en el 2013 y eso ha hecho muy lento la aplicación del artículo 50 entonces queremos que levante las restricciones eso es lo que se le pide que la modifique en segundo lugar que no trate un artículo 50 como si fuera un cambio del plan regulador no le exige una pila de trámites innecesarios y en tercer lugar que los procesos se agilicen desde el comienzo que ellos nos digan porque aquí haciendo una cuenta a los meses la primera lentitud desde el proyecto a la Ceremia después de la Ceremia al ministerio después del ministerio al presidente y la verdad que hemos hecho un cálculo cuánto demora cada una de esas etapas y eso acumula meses de meses entonces no es solo la Contraloría sino que hay pasos previos que necesitamos que se estén apurando bueno esas son las entonces aquí lo aprobó el conjunto de la comisión o sea no es solo del presidente sino entonces para que ustedes pudieran adherir si están de acuerdo con esto muy bien esto sería de todo bien vamos al primer proyecto señor secretario señor presidente respecto del punto uno de la tabla se trata de dos mociones que fueron refundidas la sala autorizó refundir las dos de manera de abordar solicitud que le hizo esta comisión por cierto esta comisión la solicitó el refundir y fue aprobado y la idea entonces es tratar conjuntamente estos dos proyectos uno que dice relación con la regularización de viviendas y otro con microempresas inofensivas o equipamiento social eso significaría tener que analizar un proyecto de tres artículos en este caso ambos mociones ambas mociones eran de artículo único pero habría que hacerlo así porque hay una diferencia entre la situación de la regularización de viviendas y la de microempresas inofensivas cual es que en materia de regulación de viviendas está vigente el procedimiento especial todavía hasta el 4 de febrero del 2022 lo que no ocurre con las microempresas inofensivas el ejecutivo envió una propuesta que la tienen ustedes en su poder que refunde exactamente los dos proyectos y el objetivo de ambos se salva perfectamente a través de esta redacción si quiere le doy lectura rápidamente en el artículo primero lo que se hace es sustituir en el encabezamiento el artículo primero de la ley 2898 que establece el procedimiento simplificado para la versión de viviendas de autobusión la expresión 6 años por 7 qué significa eso esto estaba vigente hasta el 4 de febrero del 2022 quedaría vigente hasta el 4 de febrero del 2023 y en el segundo caso respecto a las microempresas la redacción sigue la misma línea de manera de que también se renueve la vigencia de las disposiciones relacionadas con la regularización de microempresas inofensivas siguiendo la línea del artículo primero y por eso que dice que por el tiempo que reste hasta completar el plazo 7 años desde la publicación de la ley 2898 ese es un tema que tendrán que zanjar ustedes el número de años y el artículo tercero lo único que hace es aclarar un tema que ha sido objeto en algunos casos de confusión en orden que los plazos de vigencia corresponden a aquellos que tienen los propietarios para ingresar las solicitudes de regularización ante las respectivas direcciones de obra para ingresarlas eso es todo esta redacción consolida de buena forma ambos proyectos gracias señor secretario sobre la propuesta presidente lo presidente solo el de las microempresas el artículo número 2 tengo entendido que quedaría con una vigencia solamente de un año eso es lo que lo que pasa lo que pasa es que efectivamente si se hubiera aprobado en los términos que estaba planteado el proyecto solamente llegaría la vigencia hasta el 4 de febrero de 2022 en los términos originales que planteó ese proyecto entonces pero con esta reacción que haría hasta 2023 exacto porque la reacción del artículo segundo justamente sigue la suerte del artículo primero de manera que cuando dice se cambia 6 años por 7 años eso significa que duraría este procedimiento hasta el 4 de febrero del 2023 correcto en ambos casos en ambos casos llegarían al 2023 exactamente ¿te refiere la palabra? mira yo en el primer artículo creo que no es indispensable poner autoconstrucción porque hay viviendas que no son propiamente autoconstrucción y que en muchos otros casos regularización de vivienda en un sentido amplio con todos los requisitos que plantea la ley porque se mantienen todas las exigencias y requisitos entonces no entiendo por qué la indicación del ejecutivo se habla de autoconstrucción seguramente perdón que me adelante puede ser por una cuestión del nombre del proyecto pero que se llama así pero podría surgir la duda que podría resolver Gonzalo yo sé yo sé pero digo porque la verdad que esto claramente fue mucho más allá de lo que se entiende por autoconstrucción a lo mejor aquí hay un concepto más amplio respecto al artículo 2 se dice renueva hace la vigencia está claro que la ley de microempresas está vencida y por lo tanto nosotros podríamos dejar pasar en estos términos pero las leyes vencidas normalmente no se usa el término renueva me gustaría saber qué argumento jurídico tiene el ejecutivo para plantearlo de esa manera respecto a que sea uno o dos años yo no tendría problema que fueran dos años la verdad que el mayor problema de todo esto está que desde la primera ley del mono en democracia que hemos hecho hartas nunca se ha hecho una campaña de educación de la población todavía no hay responsabilidad de los arquitectos respecto a lo que ocurre o sea aquí el que el que incumple la ley aquí el que apoya una construcción que no está legalizada hay un conjunto de cosas que se han tratado en educación y responsabilidad de los profesionales que no se ha hecho y seguimos ley del mono otra ley del mono y en el fondo la ley que ha sobrepasado absolutamente por la vía pero dada la crisis habitacional que tenemos yo creo que hay que por lo menos tratar de evitar esta irregularidad esto tiene bueno nada más sobre esto el ejecutivo no sé si tiene alguna opinión que entregar señor Casitúa que entiendo que no sé quién el ejecutivo ¿quién? Gracias gracias presidente y por su primer respondo también a las consultas del senador Castro y la suya a ver respecto a lo que decía usted del artículo primero sustituir que diga la regularización de viviendas de autoconstrucciones como dice Jorge es porque el título es eso pero efectivamente es el título de la ley pero el título primero de la ley para simplemente regularización de viviendas por lo tanto podría quedar sin el término de autoconstrucción y el sentido sería el mismo y no probabilidad inconveniente creemos en que no diga de autoconstrucción aparte por lo mismo que decía usted de que lo único que se hace acá es ampliar un poco la vigencia pero sin tocar nada respecto a cuáles son las viviendas que se pueden regularizar cuáles son las normas que se deben cumplir esos artículos no se tocan y en cuanto al artículo segundo lo que nosotros presentamos acá es una propuesta de refundir los dos ustedes nos comentaron intentar refundir los dos proyectos y el segundo proyecto se discutió en algún momento en esta comisión sobre la pertenencia de este procedimiento que si bien ya venció su vigencia fuera a volver a tener una segunda las mismas normas que se han cumplido lo mismo que señalaba las mismas normas urbanísticas que se han cumplido y los mismos requisitos en cuanto a la superficie y otros tipos de materias que están especificadas en la ley y una renovación de vigencia que tendría un año o lo que toque hasta el 4 de febrero del 2023 y el último término del artículo 3 es simplemente una decisión de que es el plazo para ingresar a la carpeta de la dirección de horas para que no ocurra que después la dirección de horas diga bueno ya venció la ley así que no sigo revisando esta carpeta las carpetas ingresadas dentro del plazo tienen que terminar de evaluarse y otorgarse por la correspondiente regularización exigir el cumplimiento de las normativas de los organismos de construcción deben ser siempre excepcionales tanto en su ámbito de aplicación como en su vigencia porque contrae en el régimen en general aplicable a la edificación de inmuebles que pueden inducir a dejar de cumplir las normas bajo pretextura posterior de la excepción eso como principio ¿qué pasa? que no obstante eso hay en estos proyectos de ley ciertos argumentos que nos parecen pertenentes que lo fundamentan varios de ellos relacionados con las dificultades de la pandemia en los dos proyectos se menciona eso que hay gente que quizás quería hacer el trámite de regularización no ha podido hacerlo por las dificultades propias de la pandemia y una prórroga de un año podría ser algo pertinente para que puedan hacer ese trámite entonces en ese sentido la ampliación del plazo de vigencia del título 1 para regularizar las viviendas y el nuevo plazo de vigencia del título 2 para las microempresas inofensivas y el equipamiento social donde entran sedes comunitarias y otro tipo de equipamiento son medidas excepcionales ya cotadas y que están juntadas en circunstancias excepcionales y que también podrían contribuir a un proceso de recuperación económica entonces vemos como pertinente que se prorroguen ambos títulos por este plazo acotado siempre es necesario estar analizando esta materia yo concuerdo con lo que dice usted presidente el tema de la educación respecto a esta materia y cómo cómo encauzar a que las edificaciones cumplan con la normativa desde un comienzo pidiendo los permisos correspondientes a la dirección de obra pidiendo la recepción cumpliendo con toda la normativa aplicada pero aquí hay situaciones excepcionales y en esa lógica se estima pertinente poder seguir avanzando su presidente ¿habría acuerdo entonces de borrar autoconstrucción en el título y en el primer artículo en los términos que está porque en el artículo segundo entiendo que renuevas una manera de hacer puente con lo preexistente con actualizarlo digamos que sería discutible pero estamos escuchando cada presidente por si estuvieran hablando lo que digo es que hay acuerdo de que el término autoconstrucción se borre tanto en el título del proyecto como en el artículo primero porque la verdad que es más real lo que está planteando habría acuerdo en eso ¿no es cierto? de borrar el término autoconstrucción en ambos casos el artículo segundo lo que le daría posibilidad de ser vigente la legislación ya vencida es el término renuevas que no sería prórroga porque no es prórroga y bueno es una manera jurídica de eludir el hecho que ya esté vencido estaríamos de acuerdo también por lo tanto en el segundo bien entiendo que está aprobado el proyecto en estos términos los dos proyectos digamos integrados en estos términos habría acuerdo en eso ¿no? así es bien sea por aprobado señor secretario presidente entonces habría acuerdo perdón se acordó también entonces proponer el cambio de nombre hay que hacerlo ¿ah? en esos términos por cierto muy bien vamos al al segundo proyecto en la tabla yo entiendo yo entiendo que aquí está planteado una presentación del señor Gasitúa que es lo que no anunció más que ver el articulado porque le faltaba pulirlo según lo que nos dijo y trabajarlo entonces le ofrezco la palabra a quien el ejecutivo estime para la presentación que iba a hacer el señor Gasitúa sobre el conjunto de las observaciones entiendo que eso que han surgido los equipos técnicos no es que estén de acuerdo con lo que nos va a presentar los equipos técnicos lo que dijeron la verdad que los equipos técnicos bastante acotados pero los equipos técnicos lo que plantearon es que ya estaban en condiciones de presentarse a los senadores para el debate no es que estén de acuerdo con todo y cada uno de los términos en que está el proyecto ha estado el asesor del senador Sandoval el asesor mío y también la señora Verónica Paz de la biblioteca y el abogado de la ayudante de esta comisión son los cuatro que estuvieron en la última versión pero lo que plantearon era que se presentara para que lo vieran los senadores entendiendo no partimos de la base de un preacuerdo sino que una propuesta para que lo vea esta comisión entonces ofrezco la palabra al ejecutivo como estima el ejecutivo presentarlo muy buenos días a usted y a todo el miembro de la comisión como usted antes bien lo mencionaba y también agradecer el trabajo que se ha venido realizando durante toda esta semana este preacuerdo que también se comenzó la última sesión el martes pasado de que se entregase el viernes pasado lo cual se logró quiero volver a agradecer el trabajo a todos el texto para todos ustedes de modo que se pueda revisar y discutir hoy día que también agradecemos que se haya puesto bien en tabla solo para reforzar temas muy menores le paso inmediato la palabra a Gonzalo respecto también porque plantea muy bien el senador La Torre que se fueron recogiendo en el último año en realidad incluso en los últimos meses ideas que fueron complementando de manera muy robusta respecto al al proyecto original yo creo que eso es muy importante mencionarlo otra cosa que también es bueno también reforzando que lo que fuimos conversando con varios de ustedes dentro del contexto de la ley de integración dentro de la comisión es poder haber incluido algunas losas dentro de la ley de presupuesto volver a reforzar y dentro de la ley de integración pusimos que quede la proa y gracias a el apoyo de ustedes por ejemplo el apoyo a las cooperativas que se ha ido planteando bastante la comisión por ejemplo el senador Soria lo planteó muchas veces también el apoyo por trabajar junto a los municipios de seguir potenciando programas vía esquemas de arriendo que eso también por ejemplo son ideas nuevas que se fueron adquiriendo dentro de la ley de integración dentro del marco de la integración también todo el capítulo de cómo se llama de un plan de emergencia que incluye incluiría una serie de herramientas nuevas y muy potentes para poder trabajar y reaccionar muy rápido al ministerio desde por ejemplo darle la prioridad a los proyectos de la cartera con foco en el fondo solero y vivienda para los grupos más vulnerables en cuanto a lo que son las revisiones desde las otras entidades públicas de OH, DOAM y otras lo que hemos hablado también de tener un registro mucho más robusto también de los posibles beneficiarios volver a reforzar la importancia que tiene la certeza si ustedes lo saben muy bien de las normas si bien lo explicó muy bien usted presidente que la glosa 11 y 12 son estas nuevas herramientas de gestión de suelo pero está año a año lo que plantean muchos dirigentes de base que eso también genera bastante incertidumbre distinto cuando queda obviamente una ley con un esquema mucho más permanente que también lo habíamos conversado y como último tema si quiere algo más numérico nosotros somos las primeras instituciones y personas que estamos muy conscientes de la emergencia habitacional que hay y lo hemos hablado con usted y con todos los miembros de la comisión si reforzar que muchas de estas herramientas ya están dando resultados que son bien bien esperanzadores por ejemplo sumado a los números que usted por ejemplo reciente recién menciona de la región metropolitana digo la región metropolitana porque usted lo mencionó recién viene ahora en postulación entre mil quinientos mil ochocientas viviendas más ahora en las próximas días en realidad para lo que glosa 12 solo región metropolitana más por ejemplo usted lo sabe muy bien se calificaron más de mil doscientas viviendas en la platina que también nos costó el mundo y avanzando bastante más otros proyectos más decir por el número que usted menciona deberíamos aumentar por lo menos con tres mil soluciones solo este año mil veintiuno para la región metropolitana es decir se vuelve de alguna manera a retomar muchos volúmenes de la producción del hábitat y estamos seguros que esta ley lo va a acelerar mucho más eso también para volver a reforzarlo presidente le pasamos la palabra a Gonzalo para que nos cuente cómo ha sido todo este trabajo del preacuerdo junto a los asesores yo subsecretario lo único que aclararle es que las glosas fueron presentadas por nosotros porque se las hicimos entrega por escrito a usted al gobierno etcétera yo les voy a entregar a toda la comisión el presupuesto aprobado fueron las glosas que nosotros presentamos y efectivamente permiten avanzar en cierta materia muy limitadamente algunas que están mejor resueltas las glosas que en el proyecto de ley que ustedes nos van a presentar ahora respecto a la cantidad de vivienda la verdad que la platina que lo conozco muy bien no se van a entregar este año en las viviendas o sea estamos hablando de viviendas entregar este año respecto a lo en la metropolitana me refiero y tampoco cerrillos probablemente el próximo año tampoco entonces también es bueno tener claro el origen de los problemas que están viviendo las familias bien Gonzalo disculpe solo un segundo respecto a lo que usted planteó de las glosas por supuesto todas las razones ustedes lo ponen pero acuérdense que fue dentro del marco de acuerdo nosotros con Hacienda y aquí algo me acuerdo como secretario y con nuestro ministro en la cabeza pedimos para no tener un paquete enorme de glosas si usted se da cuenta las glosas que también empujamos junto con Hacienda fueron las que acordamos junto a ustedes dentro de la ley de integración solo primero y lo segundo por supuesto una cosa son las viviendas entregadas como usted lo menciona muy bien eso no hay ninguna duda pero si cuando se generan proyectos nuevos cuando se aprueban proyectos nuevos claramente son buenas noticias desde el punto de vista que dirán y si aún no son soluciones yo creo que por lo menos estoy retomando las fuerzas de 2021 y falta mucho más voy a decirles para pasar la palabra a Gonzalo y además quiero aclararle a su secretario de que las viviendas que ahora entran en licitación individual son del llamado del 2020 ni siquiera de este año del año pasado o sea son gente que quedó en lista de espera el año anterior por lo tanto tenemos un desfase nadie entiende por qué se demoró tanto este año en hacerse ese llamado pero en fin eso es otro tema señor Gassitúa le ofrezco la palabra gracias presidente bueno como usted sabe la semana pasada enviamos formalmente dos documentos teníamos varios más pero para no entregar con tanta información dos documentos uno que es un comparado entre el texto aprobado en general por el Senado que corresponde al texto aprobado en primer trámite por la Cámara de Diputados y otra columna con un texto propuesto para esta discusión en particular para la votación en particular ese comparado entiendo que ustedes lo tienen ahí a mano y hay otro documento que muestra el proyecto cómo quedan las normas finalmente porque cuando uno lee el comparado dice reemplázase agrégase y eso a veces es muy difícil de ver el resultado final entonces lo que les quería proponer es que yo voy a compartir pantalla del documento de cómo quedan las normas y tiene una mención al lado de en qué página el comparado está por si ustedes quisieran hacer el seguimiento con el comparado ya no puedo compartir los documentos al mismo tiempo pero les comparto este y en el fondo como ustedes pueden ver los documentos están estructurados en cuatro grandes temas y el primer gran tema sería relacionado con las funciones ministeriales para la integración social y urbana y ahí hay principalmente modificaciones a dos cuerpos normativos a la ley 16.391 que es la que creó al ministerio y el decreto ley 1905 1975 no puso el nombre completo pero es el que reestructura y regionaliza al ministerio ¿qué se busca con estos artículos? en la ley 16.391 precisar que el ministerio del encargado de la política habitacional y urbana como una función central del ministerio en la ley vigente el artículo segundo solamente dice que el ministerio del encargado de la política habitacional y deja fuera el lado urbano y es pertinente que quede en ese encabezado pero junto con eso ese artículo tiene un listado de 15 funciones y se propone agregar tres nuevas funciones ministeriales relacionadas con la implementación de políticas y programas habitacionales que enfrenten el déficit y promuevan y induzcan la integración y inclusión social y urbana otro numeral relacionado con la implementación de políticas de suelo muy relacionado con lo que estábamos hablando de las clases con Cidoses principalmente y un numeral también relacionado con el recuerdo de la integración social y urbana en los planes reguladores y relacionado con ese último punto el recuerdo de la integración social y urbana en los planes reguladores hay que modificar el decreto ley 1305 que es donde están las funciones de los órganos más específicos del ministerio entonces para dejar claro que ese recuerdo tiene que ver con funciones de la división de desarrollo urbano y de la Ceremia en este recuerdo de la integración social eso como introducción y eso en que se refleja finalmente se reflejaría en que por ejemplo ustedes van a ver ahí comparado a lo que no se ve acá que era los numerales del proyecto que le cambiaron el nombre al ministerio por el ministerio de ciudadanía y territorio ahí el senador Sandoval presentó unas indicaciones en noviembre el año pasado si no me equivoco en ese paquete de indicaciones para que no se aprobaran esos numerales por lo tanto si la punición del tema pertinente aprobar esas indicaciones el ministerio quedaría con el nombre que siempre ha tenido el ministerio de vivienda y urbanismo y por lo tanto la ley no cambiaría su nombre y el artículo segundo precisaría que el ministerio ah perdón una precisión menor de formal lo que está en gris es normal y genito lo que está en negro es lo nuevo entonces el artículo segundo ya dice el ministerio tendrá su cargo a la política habitacional hay que agregarle y urbana del país y la coordinación de las instituciones que se relacionen con el gobierno por su intermedio y en especial ejercerá las siguientes funciones y aquí es donde aparecen estas tres nuevas funciones la primera señala implementar políticas y programas habitacionales cuyo objetivo sea enfrentar el déficit en vivienda y desarrollo urbano de las familias más vulnerables y que promuevan e induzcan de forma idónea a la integración e inclusión social y urbana fomentando el emplazamiento de viviendas con estándares constructivos apropiados objeto de cualquier tipo de subsidio en sectores con adecuados indicadores y estándares de calidad de vida y desarrollo urbano todo lo anterior conforme a los parámetros que establezca la ordenanza general de urbanismo y construcciones y los decretos que regulen los programas habitacionales destinados a las familias vulnerables del sector emergente y medio incorporando en todos ellos una perspectiva de género hago un contexto de esto este numeral se discutió mucho en primer trámite aquí hay muchas indicaciones de diputados que fueron incorporando varios si se fijan en un numeral que tiene muchos objetivos calificativos cada uno de esos fue alguna indicación de algún diputado que dijo no yo quiero que diga idóneo quiero que diga adecuado quiero que diga la perspectiva de género y esas fueron consideradas por los diputados cuando aprobaron este numeral y también en esta redacción se recogen algunas indicaciones de ustedes presentadas en noviembre del año pasado por ejemplo la mención a la ordenanza general era una indicación del senador de la torre la precisión de los tipos de familias vulnerables del sistema emergente y medio del senador navarro y así entonces se hizo un consolidado de todo lo presentado y se llega a esta propuesta de numeral 15 relacionada con los programas ambientacionales para la integración y reducción del déficit y los dos numerales el 16 y el 17 el 16 señala implementar políticas de suelo estableciendo medidas que propicien la construcción de viviendas destinadas a beneficiar de los programas habitacionales del estado en terrenos públicos o privados mediante la adquisición destinación o habilitación de terrenos para viviendas sociales o el impulso en procesos de regeneración de barrios o conjuntos habitacionales altamente segregados o deteriorados entre otras medidas también un poco lo que estábamos diciendo no solo adquirir terreno para viviendas sociales también es impulsar procesos de regeneración también es habilitar esos terrenos habilitación que puede ser técnicas de obras de contención de terreno cosas parecidas pero también normativas tienen que ver con el artículo 50 que va acá entonces eso es implementar políticas de suelo como función permanente podría decir bueno el ministerio ya lo hace pero que quede como una función establecida en su ley orgánica es muy relevante para que nadie entienda que es algo que puede voluntariamente hacer o no hacer debe hacerlo porque es parte de su función y el último numeral que se propone agregar como función del ministerio es recordar que los instrumentos de planificación territorial contemplen inclusión social y urbana mediante normas urbanísticas cuotas exigencias o disposiciones que recuerden y sentían la construcción habilitación o reconstrucción de viviendas destinadas a familias vulnerables de sectores emergentes y medios y que promueven el acceso equitativo por parte de la población a bienes públicos urbanos relevantes tales como las escenías de gestion de movilidad el acceso a servicios de transporte público o la disponibilidad de aires verdes o equipamientos de interés público como educación salud servicios comercio deporte y cultura entre otras medidas aquí también ha habido varias indicaciones que ustedes presentaron y que tratamos de incorporarla en esta propuesta final la mención al deporte y cultura es una indicación del senador Sandoval la mención del tipo de familias también del senador Navarro aquí esto es la introducción un tema que después se desarrolla con bastante más precisión en modificación a la ley general de urbanismo y construcción respecto al contenido de los documentos de planificación territorial de los planes reguladores aquí está solamente establecido que el ministerio tiene un rol de recuardo inicialmente decía supervigilar los instrumentos contemplados y se entendió que el verbo supervigilar era muy intenso el ministerio iba a llegar muy lejos y que iba a vulnerar la autonomía municipal es más bien un rol de recuerdo o apoyo a los municipios que deben hacer estos planos reguladores y en esa misma línea y para ir cerrando este primer paquete de temas están modificaciones al decreto ley 1305 que reestructuran el ministerio y aquí está en primer lugar el artículo 12 que son las funciones del desarrollo urbano y habría que incorporar una nueva letra P que diga que le corresponde a la dirección del desarrollo urbano recordar que los instrumentos de planificación territorial contemplen criterios de integración e inclusión social y urbana conforme a lo impuesto en el numeral 17 del artículo segundo de la ley 16.391 que es el cagado de ley la ordenanza general de urbanismo y construcciones determinará el procedimiento de la forma en que se ejercerá esta facultad y hay que precisar entonces que la facultad está establecida en la letra ya que era la letra P deberán entenderse en concordancia con lo que dijo en el artículo 24 el artículo 24 es el de las funciones de la SELENI y ahí también hay que hacer la misma precisión incluir la letra P corresponderá a cada secretario de la Liga Ministerial en su jurisdicción en el ejercicio de la facultad de señalar la letra A H y la letra P del artículo 12 y lo demás es algo que ya venía otras letras cuando el Ministerio determina que cuenta con unidades competentes para realizar esta actividad y la precisión es que antes decía ministro en verdad el Ministerio es que debe determinar la autoridad ministro eso respecto al primer paquete de temas presidente lo sabe con las funciones ministeriales eso en el comparado se ve como algunas cosas que se tachan que son el cambio nombre y otras que son precisiones lo que aparece en Negrita son cambios respecto a lo aprobado en el primer plan eso es reciente sobre el tema la primera materia de la página 1 a 4 del comparado no estamos escuchando si que están diciendo algo presidente no estamos diciendo algo siga nomás señor que queremos alcanzar en esta sesión a terminar con su presentación señor Gasitudo gracias presidente entonces queríamos atendida la instancia de los temas que estamos discutiendo si bien lo habíamos estructurado como en segundo lugar el tema del instrumento de planificación nos parece pertinente pasar directamente a la gestión de suelo porque es el tema más acuciante el que más interés genera y en el que hemos tenido mayor rebaja entonces me pasé al tema 3 gestión de suelo para la integración social y urbana y esto está en la página Monsa 23 del comparado y aquí lo hemos presentado en otras sesiones la idea es incorporar en el título segundo de la ley general de urbanismo construcciones que actualmente está referido a la reivindicación urbana cambiarlo como un título de la reivindicación y gestión urbana y que aparece un nuevo capítulo en ese título referido a esto que estamos hablando la gestión de suelo para la integración social y urbana conformado por dos párrafos un primer párrafo relacionado con la adquisición y habilitación de la materia terrenos y ahí está los A11 y 12 como norma permanente una moción parlamentaria que no sé si recuerdan del senador de Teler que fue a presentarlo relacionado con el artículo 140 para que los comités de vivienda puedan adquirir terrenos que se originan en esas subdivisiones es el artículo 90 y perdón el 89 y el 90 el 95 es nuestra propuesta de procedimiento equivalente al actual artículo 50 entonces ahí está la adquisición y habilitación normativa y después un párrafo segundo con tres artículos relacionados con perdón sucesión que cuatro de la regeneración de barrio con justos habitacionales de vivienda social altamente segregado anterior entonces como iba diciendo está la ley general cambio del nombre del título segundo y un nuevo capítulo con el primer pacto el artículo 87 es la glosa 11 con ciertos ajustes para ir perfeccionando la figura la glosa también tiene las limitantes que tiene una glosa presupuestaria y esto tiene mayor desarrollo esta propuesta de artículos paso a leer el nuevo presidente artículo 87 el ministerio de vivienda y urbanismo con el objeto de promover la integración urbana de los beneficiarios del programa fondo solidario de dirección de vivienda o del programa destinado preferentemente a las personas más vulnerables que lo reemplace podrá destinar una parte de los recursos anuales de dicho programa para financiar estudios preliminares y o la adquisición de terrenos por parte de los servicios regionales de vivienda y urbanización conforme a la siguiente red el porcentaje máximo de recursos que el ministerio podrá destinar a tales efectos será definido anualmente en la ley de presupuestos del sector público los terrenos que podrán ser objetivos de este tipo de financiamiento deberán estar ubicados en comunas en las que conforme a la información para que el sistema de información territorial de la demanda que administra el ministerio de vivienda y urbanismo existe una demanda significativa de viviendas para familias ubicadas en el tramo el 40% más vulnerable de la población o en comunas con un alto déficit habitacional de acuerdo a los datos del último censo de población y vivienda disponible asimismo los terrenos podrán estar emplazados en sectores en los que se han realizado o se realizarán inversiones públicas en materia de movilidad transporte público áreas verdes o equipamientos de interés público letra C mediante el decreto supremo del ministerio de vivienda y urbanismo suscrito también por el ministro de hacienda se establecerán los criterios de adquisición de los respectivos terrenos y se definirán los aspectos operativos del presente artículo letra D de los altos de los criterios y el procedimiento operativo letra D en cuanto a los criterios de adquisición el reglamento señalado en el literal anterior deberá establecer requisitos mínimos de localización de valor de tasación y o de factibilidad técnica y normativa pudiendo contemplar reglas especiales según la cabida de los terrenos y o la escala de la ciudad en que estos se emplacen también podrá establecer distintos puntajes de valoración de los terrenos y regular la posibilidad de elegir excepciones al cumplimiento de los requisitos mínimos siempre que haya una condición de minis y justa el adecuado desarrollo del futuro proyecto habitacional letra E en cuanto al procedimiento operativo para financiar estudios preliminares o la adquisición de terrenos el reglamento señalado en el literal C deberá recesar las etapas que lo componen desde la apertura de un plazo para que los servicios regionales de vivienda y urbanización remitan al nivel central una cartera de terrenos a evaluar hasta la dictación de la resolución fundada del ministro de vivienda y urbanismo que se pronuncia sobre el financiamiento de estudios preliminares y o la adquisición de terrenos por cargo de los recursos señalados en este artículo letra E el ministerio de vivienda y urbanismo deberá destinar los terrenos adquiridos bajo esta modalidad al desarrollo de proyectos para atender a personas y o grupos que cumplan con los criterios y requisitos para la postulación y selección individual o colectiva establecidos en la normativa aplicable al programa de fondos solidarios de vivienda o al programa destinado preferentemente a las familias más vulnerables que lo reemplazan letra G el ministerio podrá condicionar la destinación de mayores recursos para la adquisición de un terreno al cumplimiento de exigencias adicionales por parte del comité de vivienda o grupo organizado que se ha publicado en este terreno tal y como la acreditación de un mayor ahorro por parte de las familias que lo conforman antes de seguir con el artículo que simplemente es necesitar que se establecen ciertos resguardos mínimos para que el uso de esta herramienta tenga cierto marco jurídico que dé certeza respecto a que se van a comprar terrenos que cumplan con ciertos criterios mínimos de localización y de aptitud para poder desarrollar los proyectos habitacionales y que haya un procedimiento también para ejercer esta facultad por parte del ministerio y que dé cierto orden también en cómo se selecciona en los terrenos que podrían acorrerse este mecanismo eso respecto al artículo 37 que recoge la grosa 12 y el artículo 38 recoge la grosa 12 y ahí se establece el ministerio de vivienda y urbanismo con el acceso de financiar la adquisición y o habilitación de terrenos para proyectos que postulen al programa de fondos solidarios de elección de vivienda o al programa destinado preferentemente a las familias más vulnerables que lo reemplacen podrá afectar llamados en condiciones especiales para los tratamientos de subsidios al comité de vivienda u otros grupos organizados que puedan postular al programa como las cooperativas de vivienda con montos superiores a los establecidos en el respectivo decreto supremo siempre que se trate de la adquisición y habilitación de terrenos para el desarrollo de proyectos que se placen en sectores con adecuados indicadores y estándares de desarrollo urbano y de acceso a bienes públicos conforme a los criterios que el ministerio establezca mediante resolución el porcentaje máximo a comprometer por esta vía será definido anualmente de la ley de presupuesto del sector público pero no podrá ser superior al 20% lo llamado a especial en este artículo podrá condicionar el retorgamiento de mayores subsidios para la adquisición y habilitación del terreno al cumplimiento de exigencias adicionales por parte de los comités de vivienda o grupos organizados que puedan postular al programa tal como la acreditación de un mayor ahorro por parte de las familias postular acá presente solo precisar que tanto esta tanto el artículo 87 como el 88 son propuestas que estaban en nuestro paquete de indicaciones desde el 90 del año pasado tiene pequeñas preciaciones trabajadas ahora con los asesores de incorporar algunas palabras o modificar algunas frases pero lo medular corresponde a indicaciones que fueron presentadas en noviembre del año pasado para mejorar el proyecto en lo que refería a gestión de suel y por último relacionado con adquisición de suel antes de pasar a la habilitación normativa en el artículo 89 es el que recoge el proyecto del senador de teléfono con algunas modificaciones de reacción y dice los comités de vivienda grupos organizados que puedan postular al programa de fondo solidario de elección de vivienda o al programa destinado a preferir tenente a las familias más vulnerables que lo reemplacen podrán sufrir contratos de promesa de compra respecto a notas resultantes de subdivisiones que se autoricen conforme al artículo 140 con el objeto de que puedan enviar ante el servicio regional de vivienda y organización un proyecto habitacional a desarrollarse en el respectivo interrumpir para su calificación para su calificación en el marco referido programa respecto a la garantía de urbanización que deberá rendir el comité de vivienda grupo organizado como adquirente del lote sobre la establección del ciso primero del artículo 140 bastará la presentación del certificado de calificación condicional y definitiva otorgado por el servicio regional de vivienda y organización en el que conste que el proyecto técnico incluye las obras de urbanización que le corresponden a dicho lote producto de la subdivisión que le dio origen muy breve explicar el debate que hubo en este proyecto el artículo 140 permite antes de lo que permite la regla general es que quien vende quien hace una subdivisión y vende tiene que hacerse cargo de la urbanización de esos lotes y el 140 permite que quien venda no se haga cargo de la urbanización sino que se haga cargo del adquirente del lote el problema es que cuando el adquirente del lote es un comité de vivienda el comité de vivienda no tiene los recursos para hacerse cargo de una urbanización de un terreno porque eso depende de que se acudique el subsidio por lo tanto aquí lo que está permitiendo este artículo es que si el proyecto está calificado por Servio y Servio dice que eso incluye las obras de urbanización que corresponden a dicho lote ese certificado de calificación del proyecto sirve como garantía de urbanización porque básicamente Servio ya revisó el proyecto y dijo puedo otorgar subsidio para cubrir el otorgamiento de la construcción de la vivienda y asumir estas obras de urbanización un ensanche por ejemplo de una vida eso es lo que nunca recogieron es un tema muy técnico pero con estos dos incisos podría viabilizar que el comité de vivienda adquieran esos lotes resultantes de este tipo de subdivisiones y no que terminen siendo transferidos a quien sí pueda pagar esa garantía de urbanización esto fue un requerimiento de varios comités también que en algún momento perdieron terreno por no poder tener esta capacidad de garantía de urbanización eso coincide con los temas de adquisición de suelo después no sé si tiene alguna observación a esto o paso a nuestra propuesta relacionada con el artículo 50 ¿Continúo? Adelante estamos muy cerca de la hora señor casi todo si quieren leo el artículo 90 95 artículo 90 el movimiento de vivienda y urbanismo atendida a la necesidad de viabilizar la construcción de viviendas para beneficiar del programa de fondo solidario de elección de vivienda o el programa destinado preferentemente a las familias más vulnerables que lo reemplace podrá establecer normas urbanísticas especiales aplicables a uno o más terreno en forma excepcional y al documento lo dispuesto en este párrafo y en las normas reglamentarias que se dicten al efecto este mecanismo excepcional solo podrá ser aplicado respecto de terrenos que se encuentren incluidos a nombre del servicio regional de vivienda y organización respectivo o de otro órgano que integre la administración del estado excepcionalmente podrá aplicarse también respecto de terrenos inscritos a nombre de un comité de vivienda o grupo organizado que pueda postular el referido programa o bien respecto de terrenos sobre los cuales existe la promesa de compraventa en favor del servicio regional de vivienda y urbanización o de uno de los mencionados comités o grupo organizado en todos los casos urbanísticas especiales que se establezcan para él o los terrenos solo podrá ser aplicada para la construcción del o los proyectos acogidos al referido programa que justificaron el uso de esta voluntad excepcional y no para la ejecución de proyectos que tengan un objeto distinto artículo 91 corresponderá a la Secretaría Regional y Ministerial de Vivienda y Urbanismo elaborar la puesta de normas urbanísticas especiales aplicable a uno o más terrenos de oficio o a solicitud del servicio regional de vivienda y organización respectivo del oro ganado a servicio público por el petario o del comité de vivienda y grupo organizado propietario o propietente comprador de un terreno para determinar la pertinencia de elaborar una propuesta de normas urbanísticas especiales la Secretaría Regional y Ministerial de Vivienda y Urbanismo deberá verificar que se traten proyectos que puedan contribuir a la integración de las familias en la ciudad y generar una adecuada relación con el entorno urbano sin percusión en criterios y límites que en esta materia pudiera establecer la ordenanza general artículo 92 la propuesta que elabore la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo deberá identificar el o los terrenos que serían objeto de esta herramienta excepcional y contener un diagnóstico sobre las normas urbanísticas aplicables sobre la vialidad existente y proyectada en el sector tomando como antecedente la memoria explicativa estudios informes normas y planos que conforman el respectivo plan regulado si bien los terrenos se encuentran dentro del territorio operacional de una empresa sanitaria bastará con el certificado emitido por esta en que conste que el proyecto cuenta con factibilidad sanitaria si el terreno se encuentra fuera del territorio operacional bastará con acompañar el convenio suscrito con un concesionario en el que conste el compromiso del sector de la solicitud de nueva concesión o la ampliación de la existente conforme a la establecida en la ley general de servicios sanitarios en lo que respecta a la conectividad vial deberá precisarse en el diagnóstico que el o los terrenos cuentan o podrían contar con acceso a través de una vía pública existente o proyectada indicando su categoría y el ancho entre líneas oficiales no podrá aplicarse este mecanismo excepcional de establecimiento normas urbanísticas especiales respecto de terrenos que conforme al artículo 60 de esta ley se encuentran emplazados en zonas no edificables en caso que se encuentren emplazados en áreas de riesgo o en áreas de protección identificadas como tales en el instrumento de planificación terrenal deberán incluirse en el diagnóstico todos los antecedentes relacionados con esta condición artículo 93 a partir de la identificación de los elementos de diagnóstico señalados en el artículo precedente la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo elaborará la propuesta específica de normas urbanísticas especiales aplicables a uno o más terrenos la propuesta de normas urbanísticas especiales deberá someterse al procedimiento de evaluación ambiental estatística únicamente cuando encontrar en el centro de algunos los supuestos establecidos en el reglamento que regula dicho procedimiento de evaluación permita la construcción de más de 160 viviendas en el o los terrenos en los que se aplique esta herramienta excepcional el resto de los supuestos se encontrarán excesos de dicho trámite sin permisión anterior los proyectos que posteriormente se ejecuten en dicho terreno deberán dar cumplimiento y someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental cuando ello sea exigible conforme a la normativa diger en cuanto al contenido de la propuesta de normas urbanísticas especiales se deberá incluir el correspondiente cuadro normativo aplicable al uso de suelo residencial que tendrán él o los terrenos en el que al menos se deberá identificar la densidad bruta la altura máxima de edificación y el proeficiente de constructividad aplicables en cuanto a la presión gráfica de la propuesta de normas urbanísticas especiales no se requerirá la presentación de un plano detallado de él o los proyectos que ahí podrían ejecutarse sino únicamente un esquema general en el que se presenten las posibles tipologías de edificación que viviese en el terreno y su potencial volumetría así como las superficies que podrían destinarse al uso residencial equipamiento comunitario área verde o otros espacios públicos o de uso común si las características del terreno lo requieren en el esquema general también deberán presentarse las características de las posibles nuevas vías o circulaciones y sus conexiones con las existentes así como la presentación preliminar y esquemática de las medidas para subsanar o mitigar los efectos de las áreas de riesgo y o para resguardar los valores y atributos protegidos por las áreas de protección lo señalaba en su presente sin prejuicio que la revisión del diseño específico de los proyectos a desarrollar en sus terrenos y su aprobación definitiva corresponderán a la etapa de obtención del correspondiente permiso de edificación en consecuencia los proyectos definitivos podrán contemplar diferencias específicas o detalles respecto a lo presentado en el esquema general siempre y cuando se ajusten a las normas urbanísticas especiales incluidas en las normas normativas ante referidas artículo 94 sigue con la aprobación por parte del consejo municipal artículo 94 la propuesta de normas urbanísticas especiales que formule la secretaría regional ministerial de vivienda y urbanismo será remitida al alcalde o alcaldesa respectiva quien deberá someterla a la aprobación del consejo municipal el que tendrá un plazo de 30 días para pronunciarse sobre la propuesta y enviar copia de la respectiva acta a la referida secretaría regional ministerial si decido dicho plazo el secretario municipal no ha remitido copia al acta en que conste el pronunciamiento del consejo la propuesta se tendrá por aprobada por parte del municipio y será remitido al ministro para su eventual aprobación mediante resolución fundada por su parte en caso que el municipio rechazara la propuesta en el plazo anterior referido o presentara observaciones la secretaría regional ministerial de vivienda y urbanismo tendrá un plazo de 30 días para analizar los argumentos inscribidos por el consejo municipal y eventualmente remitido una nueva propuesta para la aprobación del referido consejo en el mismo plazo y condiciones señaladas en este artículo obtenida la aprobación del consejo municipal la propuesta será remitida al ministro o ministra para su eventual aprobación mediante resolución fundada cuando se trate de una propuesta de normas urbanísticas especiales que haya debido someterse al procedimiento de evaluación ambiental estratégica conforme a lo dispuesto en el artículo presente deberá remitirse al ministro o ministra la resolución de términos de dicho procedimiento y por último en el artículo 95 la resolución que apruebe el establecimiento de normas urbanísticas especiales aplicable a uno más terreno deberá publicarse en el diario oficial los planos y una copia de la resolución correspondiente se archivarán en el consejo de ordenes raíces en la secretaría de la región ministerial de vivienda y urbanismo y en la municipalidad correspondiente la publicación de la referida resolución no implicará la derogación o modificación de las normas urbanísticas preexistentes en el pedro sino el establecimiento de normas urbanísticas especiales que sólo podrían aplicarse para la construcción de los proyectos referidos al artículo 90 al solicitar el correspondiente permiso de edificación para tales proyectos se deberá especificar la resolución que aprobó las normas urbanísticas especiales sin necesidad de adjuntar un certificado de informaciones pedias que hay importancia a tal eso presenta un artículo 50 a ver yo entiendo que es un procedimiento que queda largo pero al mismo tiempo queda arreglado con suficiente detalle para que se pueda aplicar tan pronto se publique la ley un poco lo que deberá es que no quedara dependiendo de una modificación reglamentaria que lo complejizará recoge ya cosas que están en el 6.1.12 que usted mencionó al comienzo de la sesión y recoge también el debate que hemos tenido en esta materia y como decía respecto a los otros puntos también esto quedó incluido también en las indicaciones presentadas en noviembre del año pasado con varias indicaciones o decisiones que se hicieron fruto del trabajo con los asesores principalmente el tema del acuerdo al consejo municipal fue uno de los temas que fueron en un resultado del trabajo que hemos estado haciendo estas semanas con los asesores eso presente con ese tema está el párrafo segundo de regeneración de barrios me dice usted si que paso allá o no o si quieren hacer algún comentario de lo que he leído hasta ahora estamos con a tres o cuatro minutos del fin de la sesión yo quiero proponerle a la comisión que continuemos mañana de tres a cuatro de la tarde si es posible porque la secretaría ahora puede para oír y para abrir el debate sobre esta materia entonces sugiero consulto a la comisión si hay posibilidad de seguir mañana de tres a cuatro ¿sí? ¿sí? ¿se abrió acuerdo? Sí, sí, presidente necesitamos necesitamos avanzar con ese tema así que toda la disposición y todo el tiempo que sea necesario para avanzar en esta tramitación presidente bien de quince a dieciséis entonces mañana seguiría la presentación del señor Gacitúa vamos a aprovechar de estudiarlo con los datos que nos llegan ahora y abriríamos el debate yo sugiero que el debate definamos tres o cuatro bloques para debatir porque hay observaciones diferenciadas por bloque hay hartas diferencias en todo caso con el texto del ejecutivo por parte de algunos de nosotros bien habiéndose cumplido perdón antes perdón presidente ¿qué procedimiento pudiéramos seguir para avanzar en la tramitación de este proyecto? porque los tiempos obviamente carrecen tenemos a puerta de un proceso nuevo ¿qué caminos pudiéramos tomar como procedimiento o lo definimos mañana? conversemos y hagamos propuestas conversemos informalmente primero y busquemos alguna alternativa realista porque la verdad que hay otras comisiones hay otros o sea yo estoy atrasado en la comisión de datos personales por ejemplo que tiene otra implicancia en todo caso yo creo que es bueno que sepan los comités y que están oyendo que el artículo 11 y 12 ya está aprobado le vamos a entregar a todos los integrantes de la comisión la ley de presupuesto que es aprobada para el año 2022 con todas las glosas porque también todo el tema de regeneración también está en las glosas presupuestarias o sea no son requisitos para avanzar lo que se refiere al artículo 50 yo insisto y le digo al ministro que sería bueno tener un cronograma cuánto demora de acuerdo a la propuesta de ustedes en aplicarse el artículo 50 cuánto demora o sea hacer un cálculo de tiempo máximo mínimo yo con la simple lectura creo que es por lo menos un año por lo que yo estoy viendo lo que está proponiendo entonces sería bueno tener esos antecedentes para ver la naturaleza del debate y los tiempos del debate si presidente ¿está de acuerdo ministro? si dijo que sí bien si no presidente no solamente una agotación no más porque es verdad que hay muchas glosas que están contenidas el presupuesto pero el presupuesto tiene un ejercicio una ley que rige durante un año y por eso la necesidad de traspasar a normas a mí desgraciadamente a mí me sacaron una glosa respecto de los programas de regeneración en cuanto a la construcción en sitio propio me la salió de la glosa del presupuesto del año 2022 y no tengo respecto de él la exigencia o no exigencia del adosamiento en una vivienda precaria en malas condiciones que hay que reconstruirla y desgraciadamente claro se incorporó ahora en la ley yo entiendo que entre una glosa y una ley prefiero mil veces la ley antes que la glosa porque la glosa como todos los años como me pasó a mí puede cambiar y esto creo que es conveniente dar también ese mensaje hacia las organizaciones entre glosa y ley mil veces la ley bueno mi experiencia es que eso no es necesariamente así la ventaja de la glosa que permite adecuarla todos los años y en cambio la ley es algo que requiere un procedimiento mucho más largo y la vida ha demostrado que en todas estas cosas por ejemplo el artículo la glosa 11 y 12 se ha venido reconstruyendo bastante y ampliando y dándole otros contenidos esto partió con Monquever partió con el ministro Monquever y la verdad que se ha venido desarrollando y la adecuación de año a año yo creo que en esto depende mucho de cada cosa además esta ley partió diciendo leemos una serie facultad del ministro y la damos por un tiempo y después vamos viendo qué significa para transformarlo en normas permanentes eso fue lo que se dijo porque aquí no nos podemos equivocar mucho desgraciadamente senador el gran problema es que cuando se meten en ley nosotros tenemos que pensar que son parte de normas permanentes entonces el equilibrio pensado en algo permanente no es lo mismo que por un tiempo determinado entonces yo creo que hay las objeciones principales aquí hay un conjunto de comités que nos están pidiendo que no aprobemos esta ley y quiero decirle porque sería bueno oírlo también a ellos en su momento hay otros porque dicen que esto genera una serie de desnaturaliza tenemos que oír porque da facultades permanentes a una autoridad unipersonal más allá de lo razonable que está mucho más dispuesto a darlo por un tiempo para probarlo que implica quedarlo como permanente por eso no siempre la ley es superior a la grosa eso es lo que yo quiero señalar bueno habiéndose cumplido el objeto de la sesión se levanta gracias al ministro al subsecretario a los asesores especialmente a Janet Tapia de un gusto tenerla con nosotros aquí y a Verónica Paz y a todos se levanta la sesión taraf de Abilrear exigir y a todos de un sigue y a todos este asesores Gracias.